Bien, contentos porque compartimos con los asociados principalmente lo que hemos hecho este año que tiene que ver principalmente con capacitación, como decíamos, capacitamos casi 300 personas, tuvimos una actividad intensa en términos también de vinculación con las entidades que en donde se toman, se discuten los temas que afectan a nuestra actividad. Así que, bien, con muchos proyectos para el año que viene, reforzando lo que es capacitación, con la cocina escuela, con la habitación modelo para entrenar el housekeeping, así que estamos con muchos proyectos y muchas ganas de seguir llevando adelante esta entidad que tengo el honor de presidir, pero convengamos de que esto es producto del esfuerzo de mucha gente que trabajó muchos años y que tuvo la visión de construir una sede propia, de darle entidad a esta asociación que reúne a los operadores y los trámites de la ciudad. Una actividad que motoriza, sin lugar a dudas, gran parte de lo que es la economía de Puerto Iguazú. Jorge, ¿tienen ustedes más o menos idea entre hotelería y gastronomía? ¿Cuánta gente emplean de manera formal? 3.000 empleados, por lo menos. Hay altibajos en el año por el tema de mayor demanda para los feriados, y por ahí vacaciones, y por ahí las temporadas altas, pero estamos en un rango de 3.000 empleados. Empleo legítimo, genuino, más todo lo que eso es implicado. Sin ánimo de polemizar ni de entrar en ningún tipo de situación de conflicto, usted hizo referencia justamente a todo lo que tiene que ver con competencia desleal en el plano de la informalidad. ¿Van a trabajar este año que se inicia para tratar de erradicar ese tema? Sí, por supuesto que tenemos un muy buen diálogo con el Ejecutivo y con el Ejecutivo Municipal. De hecho tenemos algunos proyectos que hemos desarrollado para colaborar en términos de que no haya... No estamos hablando de prohibir, no estamos hablando de negar oportunidades. Estamos hablando de que las oportunidades se den para todos de igual manera y que haya una mayor distribución de la base contributiva. Es decir, que todos apropiemos al fisco de una manera justa y que con esto podamos sostener el sistema y por otro lado competir en igualdad de condiciones. Yo creo que esa es una batalla a nivel nacional y hoy creo que más que nunca tenemos que defender el empleo legítimo, tenemos que defender al inversor que arriesga su capital en crear empleo y pagar sus impuestos. Yo creo que eso tiene que ser para el país. Jorge, éxitos para el año que viene y bueno, ojalá que siga siendo la actividad de esta asociación tan fructífera como viene siendo durante todos estos años. Muchas gracias a ustedes, a la prensa principalmente por acompañarnos y seguramente tendrá noticias nuestras porque queremos seguir haciendo cosas por nuestra comunidad.